Para empezar el día Buenos días, martes 2 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Este martes se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Se prevé una marcha conmemorativa que partirá a las 4 de la tarde, de la Plaza de las Tres Culturas en Platelorgo, hacia la Plaza de la Constitución, en el Zócalo Capitalino. De acuerdo con las cifras del gobierno federal, aquel día solo fallecieron 29 personas, sin embargo la cifra está lejos de la realidad. Autoridades emitieron una declaratoria de emergencia para los municipios de Ensenada y Mexicali, en Baja California, ante el impacto de la tormenta tropical Rosa. Las autoridades contarán con recursos para atender necesidades alimentarias de abrigo y de salud de la población que resulte afectada. Rosa provocará nublados y lluvias en al menos 18 estados del país. Senadores aseguraron que la exigencia de Emilio Lozoya para citar a declarar al subsecretario de Hacienda, Miguel Mesmajer, en el caso Odebrecht, exhibe la factura al interior del círculo del presidente Enrique Peña Nieto. Para Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, Lozoya no quiere pagar solo ante el avance de las pesquisas por el pago de sobornos de la empresa brasileña. Fueron vinculados a proceso dos sujetos por su participación en los hechos violentos del pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Uno fue vinculado a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones calificadas y motín. El otro por motín. Ambos deberán cumplir prisión preventiva en el reclusorio norte y se fijaron dos meses para culminar la investigación. Un sismo de magnitud 5.4 se registró en Chiapas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. El epicentro fue a 45 kilómetros del municipio de Sintalapa. La Secretaría de Protección Civil de la entidad activó protocolos de prevención. Por fortuna, no se reportaron daños ni víctimas que lamentar. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.